¡Venga, chaval! La razón entre las edades de dos personas... ¡Oh! Esto es muy importante. La razón entre las edades... ...de dos personas... ...es de dos tercios. Es... ...dos tercios. Sabiendo que se llevan... ...se llevan... ...quince años. ...quince años. X es la edad de uno... ...e Y es la edad de otro. Por ejemplo... Si mi hermano tiene sesenta... ...tiene cincuenta... ...y mi sobrino tiene veinticinco... ...la relación entre... ...o razón entre las edades... ...es la división. ...cincuenta entre veinticinco... ...dos. Esa es la razón. ¿Vale? Si mi sobrino tiene... ...diez... ...y yo tengo cuarenta... ...la razón entre nuestras edades... ...es un cuarto. ...¿Vale? Si yo tengo... ...un... ...un muñequito de Spiderman... ...y luego tengo el Spiderman de verdad... ...esto viene después... ...eh... ...lo de las razones y las proporciones... ...viene después... ...y es un tema entero. Si el Spiderman de verdad... ...mide ciento setenta centímetros... ...y el muñequito mide diecisiete centímetros... ...¿qué razón hay entre los tamaños de los dos? ...pues ciento setenta... ...entre diecisiete es... ...diez partido uno. Es decir... ...este es diez veces más grande que este... ...o este es diez veces más pequeño que este. La razón... ...o relación... ...que también lo ponen en algún problema... ...es la división de dos números... ...para saber cuánto es más grande una cosa que otra... ...o más pequeña. ...entonces si la razón entre las edades es dos tercios... ...quiere decir... ...que la edad del más pequeño... ...entre la edad del más grande es dos tercios. Está claro que X es el más pequeño, ¿no? Porque tiene el dos. Voy a poner aquí pequeño... ...y grande. Y si se llevan quince años... ...la edad del grande... ...es la edad... ...del pequeño... ...más quince. ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! ¡Esto es una maravilla! A ver si me acuerdo lo que iba a decir. ¡Tan bonito! ¿Cómo resuelvo esto? ¿Qué hago con esto? ¿Qué despejo? ¿La X, no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Uf! ¡Uf! ¡Vale! ¡Venga! Entonces tú dices que pongamos... ...X partido... ...X más quince... ...igual a dos tercios. ¿Y ahora ahí qué hago? Vamos a ver... ...el 3 este que está dividiendo... ...pasa este miembro multiplicando. 3X. Y el X más quince que está dividiendo pasa este miembro multiplicando. 2 por X más quince. Siempre que tengáis dos fracciones... ...podéis hacer que esto por esto es igual que esto por esto. ¿Vale? ...como la multiplicación de fracciones. Esto por esto, esto por esto. Y ya me queda una ecuación preciosa. 3X igual a 2X más 30. 3X menos 2X es X. Y X vale 30. Y sería 30 más 15 que es 45. Si os fijáis... ...30 entre 45... ...si tú simplificas esto entre 2... ...no entre 2, no entre 3... ...y luego entre 5... ...te queda efectivamente que la razón o la relación entre las dos edades es 2 tercios. Por cada dos años que está cumplido, está cumplido 3. Otro tipo de ejercicio más. Otro modelo de problema. Cada vez hay más modelos de problemas en la cabeza. De forma que cuando pongan uno nuevo que no hayáis visto nunca... ...hay más probabilidades de que los resolváis. Nada es seguro en esta vida. Pero si puedes aumentar la probabilidad de algo. ¿Es seguro que yo tenga abdominales... ...de raya queso? No. No. La probabilidad aumenta cuando yo voy al gimnasio. La probabilidad aumenta cuando yo me voy a un fin de semana a correr. La probabilidad aumenta. ¿Y puedes llegar a la seguridad? Sí. Si me dedico a eso seguramente lo conseguiré. ¡Gracias! ¡Gracias!